Ya no vuelve a mi palenque mi fiel caballo Hace dos años que se manochó Pobre mi caballo vallo como lloraba cuando el murió Lo atacó una peste fiera que de repente se lo llevó Se revolcaba en el campo y como flecha me le fui yo Me clavó sus ojazos como diciendo cóbrame vos Y yo con el alma rota le dije va yo te lleve Dios Nunca se consoló el buen paisano desde que su vaso murió Vio llorando y cantando pasaba el día añorando A el amigo inseparable que para siempre perdió Mi pobre caballo vallo como una piedra se endureció Lo enterré en un pozo hondo en el poterero donde nació Maldito la suerte perra que un día se lo llevó Pobre mi caballo vallo como lloraba cuando el murió Maldito la suerte perra que un día se lo llevó